Vamos con Aya Dice Oye Escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Sé que ya es muy tarde pero oye Que eso fue solo tiempo para ser Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel Quererte fue mi error y ahora lo sé Porque al final del cuento sé muy dentro Que yo sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento En un momento Llevaste este amor Porque eres tú Nunca vi yo ¿Quién nos dejó? ¡Hey! No me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel No intentes como veo y ya te apareció No intentes ser más fuerte que la paz Y que la cruz porque este amor no está perdido Tú ya sabes que este amor no se encontró Te huyendo a quererte y no vivir solamente Pensándote más Sin saber con quién estás Tú ya no estás sin querer Más de tu inseguridad Te huyendo a quererte y no ser suficiente La velocidad tengo que dejar detrás Tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar No te lo pienses por una persona Si llaman las veces y tu conexión Y aunque la razón te advierte Y corazón traiciona Pero va y vengo que ya para siempre Ya se fue pero ya para el siguiente Y aunque la tu luta vuelva Vas a ser más fuerte Porque al tirar el cuento Sé muy dentro Que yo sin ti estoy lejos Te fuiste con el viento En un momento Y no llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo Que no sé Dónde fui yo No lloré Te fuiste y no me pude despedir Ya dije lo que estaba Por decirte ya no lo es más Entiendo que ahora estás mejor Yo juro Solo Mucho abrazo